Hola, por favor, ¿me da con Marcelo, señor? Sí, él habla. ¿Quién habla? Ah, señor, mucho gusto. Yo soy Roca Tagliata, y lo llamo porque usted tiene un colectivo en la línea 130. ¿Yo? Sí. Sí. Claro. Ayer yo me olvidé un teje-maneje yendo para el lado de Bulón, ¿y usted no lo encontraron? No. No. No tengo ni un colectivo en la 130, así que no sé. ¿No? ¿No tiene colectivo? No. Ah, pero usted no es chofer de un colectivo. ¿Eh? Pero usted qué mierda hace? Si no es chofer, ¿qué es? Lo mismo que haces vos, rompe las pelotas. ¿Cómo? Eso es lo que hago. ¿Cómo? Me dejaste mudo, ché. ¿Me dejaste mudo? Mirá, te dejás romper las pelotas porque te voy a sacar la línea y te voy a denunciar, así que déjate romper las pelotas. Decir a la otra, luego tumbada, que te presta como vos pajero de mierda, ¿eh? Pajero sí, pero de mierda también. Mierda también, son bastante mierda. ¿Por qué no da la cara? Yo te doy la cara y la nuca, pelotudo. Pajero, conchudo y puto. ¿Pero qué vas a hacer? Cono nautra. Ay, vos te escondés en el anonimato, hijo de una gran puta. ¿Quién habla? Y habla un señor que viaja en el colectivo de él, que se olvidó un teje-maneje y él no me lo devolvió. Llámalo, Marcelo, decíle que no se esconda en el anonimato, que le voy a romper el orto dentro de un rato. Sí, pero ¿de dónde está llamando usted? De otro teléfono, ¿a dónde mierda había llamado? Sí, ya sé, pero ¿de qué lugar? Ah, ¿de qué lugar? Y acá estoy en una habitación rodeado de varios señores que han sido estafados por Marcelo. Y entre todos le quieren poner una mano encima o dos manos encima. Sí, pero él nunca trajo a nada acá, así que yo creo que usted está equivocado. Ay, ¿y por qué le dicen trompa de hule a él? ¿Cómo? Y a él usted sabe que le llaman trompa de hule porque se afana todo lo que tiene a la vista, ¿no? ¿Y a ver qué se afanó? Mire, él se afanó un teje-maneje, que es un vibrador. Un vibrador, ¿sabe qué es usted? Sí. Un vibrador es algo que se usa en connotaciones sexuales. Usted toma el vibrador, ve que la pila... No, necesito que me explique, yo sé lo que es. Y bueno. Dígame que otra cosa más se robó. No, él se afana nada más que vibrador es porque dice que lo usa con usted. Ah. Le cambia la pila, se lo pone a usted en el orto y él disfruta muchísimo. Ah. ¿Es así, señora? Sí, es así. Bueno. Como usted dice, tal cual, porque seguro que usted lo estaba filmando y por eso se ve todo. Lo único que se ve clarito es su orto. Ah, ¿y qué más? Sí, el orto, qué más, señora. Pero usted tiene un par de nalgas bastante satisfactorias, pero me parece que usted garca de costado. Ah. Ah, no. Y la que le mandó a llamar, ¿cómo tiene el orto? No tiene orto. Ah, no. No, no tiene, claro. No tiene orto. Hace mucho... No tiene orto. Entonces ya creo que no debe tener. Sí. Evidentemente. La que me indicó que la llame, me dijo, mira, vos decíle este versito y ella se va a dar cuenta enseguida. Sí, sí, no. Cada cosa en su lugar, dijo Cepeda, el del rulo, ahí nomás paró de hablar y se metió un dedo en el orto. Sí, tal cual, tal, tal cual como usted dice. Bueno, entonces muy bien, decíle a Marcelo que no sea maricón, que no se esconda, que dé la cara, porque un día subo al colectivo y lo cago a patada. A él y a todos los pasajeros. El día que usted suba al colectivo y le patee la cara... No, la cara no, el orto le voy a patear. Es el día que usted se va a acordar y esa tumbada de quién es la señora de Marcelo realmente. Dígale eso a ella. A usted señora, yo la respeto. Bueno, yo a usted también. Usted es muy... Yo la respeto muchísimo porque no lo conozco. Yo también. Pero a ella la conozco de pie a cabeza. ¿La conozco? Tanto en su intimidad como no en su intimidad. No. Porque dígale a ella que yo no me olvido cuando ella lloraba como una loca y contaba su cosa que hacía estando con Marcelo. Cómo lo metía a los cuerdos y muchas otras cosas más. Bueno, ella... Yo te lo respeto muchísimo porque no lo conozco. Ella lamenta muchísimo haberle metido el perro con Marcelo, pero usted sabe que en una oportunidad ella quedó embarazada. Con inseminación artificial o fuegos artificiales, pero algo así fue. Mire, eso yo no creo que así haya sido. No, ¿eh? ¿Usted no lo notó Marcelo un poquito embarazada o no? No. Ah, ¿no? Bueno, entonces señora, dígale a Marcelo que haga buena letra porque usted es una buena mujer y no merece ningún tratamiento ambiguo. ¿Cómo, cómo? Que usted es una buena mujer y que no merece ningún tratamiento antiguo. Ajá. Mire, si realmente como usted dice, ella se quedó embarazada alguna vez, no me interesa. Realmente no me interesa porque él tiene un hijo con otra mujer. Bueno, yo lo acepto. A él con su hijo y si tiene que haber dos hijos, no me interesa. Porque el hijo que realmente él tiene es el que está con la otra mujer y tiene su apellido y la nena que tiene conmigo. Bueno. Son lo uno, lo único. Lo importante es que usted cuide bien a su nenita y que Marcelo si tiene que ir a garchar por ahí. Bueno, a mí y a mi nenita no tienen por qué hacerle nada. Para nada. A Marcelo que se arreglen ella con Marcelo. Es que Marcelo algún día le van a agarrar los testículos con un yunque y lo va a sentir como si lo tuviera en el paladar. Por eso usted de toda manera, Marcelo no es mal muchacho. Garcha con medio mundo pero es un buen hombre. Dígame, dígame a ver, ¿por qué lo molestan a Marcelo? ¿Qué le hizo realmente él? Y, señora, si yo le digo lo que hizo Marcelo, usted se va a poner muy nerviosa. No le va a gustar lo que le digo yo. Dígame lo que sea. Yo te preparaba lo que sea porque sé lo que es su vida, sé lo que fue su vida. Todo, todo. Porque él a mí no me oculta nada. Así que, dígame lo que me diga, no me extraña. Mire, me retracto de todo lo que dije de Marcelo porque Marcelo es un buen muchacho. A usted la saludo. Muy buenas noches. Y volveré a llamarle cuando tenga algo más clarito porque ahora estoy un poquito confundido. ¿Pero confundido en qué sentido? En el sentido de que estoy confundido. No sé si estoy dormido o si estoy hablando con usted. Y si le digo alguna cosa grosa es porque usted es muy hermosa y a mí me gusta la prosa. ¿Cómo? Que, señora, le digo todo esto como para que usted sepa que Marcelo no es un buen muchacho. Pudo haber tenido sus cosas pero no es mal tío. Mire, yo hace dos años que estoy con él, dos años y un poquito más. Sí. Y yo hasta ahora no me puedo quejar. Para mí es un excelente marido, excelente padre. Entonces, todo lo demás, señoras, queda a un costado. Lo importante es que usted sepa que él es un buen marido y un buen padre. O sea, que para mí lo que vale y cuenta es del momento que él está conmigo. Su pasado me importa tres pepinos. Hizo lo que haya hecho, no me importa. Yo mi pasado lo tuve, bueno, no tiene por qué importarle a él también. Lo importante es acá que él cumple desde el momento que está conmigo hasta este momento. Él cumple. El pasado para mí es el pasado. Está bien, señora. Del pasado no vivimos nadie, ni usted, ni la que le mandó a llamar, ni nadie. Escucha, señora, pero en realidad, por lo que usted me dice, cuando hacen el amor, él se porta bien. Sí, como cualquier otra persona. No, no, hay tipos que no se portan bien porque no pueden. Ahora, usted sabía algo... Pero, ¿y cómo usted sabe que no puede? ¿Se acostó con usted por casualidad? Sí, se acostó conmigo. Ah. Tengo el orto a la miseria y estoy un poquito... ¿No fue a un médico algo para que le curaran? Sí, fui al médico y mire cómo me curó. Me puso una manguera en el orto. Sí. Seguro que rebalaba, pero de lo más fácil. Pero, es que era un bombero el que me puso la bomba. ¡Ja, ja, ja! ¡Epa! Señora, ¿usted sabe algo de Marcelo y los travestis? Sí, sí. Supo, ¿no? Sé que anduvo con algunos, pero nunca me... ¿Usted cómo se llama? Juan. Juan Gardelli. ¡Ah! Juan Gardelli... Pero usted no me nombró nunca. ¿Ah, no? No. Claro, él le tapa muchas cosas a usted, ¿cómo le tapa...? Bueno, pero como ya le dije, su pasado no me interesa. A mí me interesa su presente y lo que queda por vivir. Bien. El presente, señora, que usted la próxima vez que se acueste con Marcelo, agárrele un testículo, el izquierdo, y fíjese si lo tiene lleno o si ha venido de algún entrevero anterior. Ajá. ¿Ya? Muy bien. Adiós, señora. Bueno, chao, salve. ¿Hola? ¿Y? Jorge, por favor. Con él habla, señor. Ah, señor Jorge. Mire, yo lo llamo porque ayer dejó el coche... ¿Usted está en el garaje ahora? Sí, señor, estoy trabajando. Está trabajando... No. ¿Se acuerda lo que me dijo mi sobrino que le llevó el coche allí al garaje para estacionar? Parece que le faltó el estéreo. Y me dice, llama ahí, un señor Jorge, que él puede saber. ¿Usted tiene un estéreo que no reclamó nadie? Espera un segundo, señor. ¿Quién habla? Yo soy el tío de Rodolfito Cadorna, que justamente ayer dejó el auto allí y cuando lo fue a buscar le faltaba el estéreo. Y hay un tal Jorge que me parece que puede haber metido mano. ¿Puede ser, señor? Mire, yo le voy a contestar la última vez con respeto, señor. A ver. Usted me parece que se está pasando. No, no, querido amigo, si él me dice, hay un tal Jorge que parece que es el que... Pero escúchame, la concha puta de tu madre, viejo cogido. ¿Por qué viejo? Viejo sí, pero cogido también. No, 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 perdóname, cogido no, recogido por un burro, viejo puto. Pero la... ¿Qué me agarraste? No, yo, oíme, Jorge. La concha puta de tu madre, ¿por qué no me lo venís a decir acá? Pero oíme, Jorge, vos puteás como si supiera. Yo no sé por qué carajo te llamo a vos, que sos un maricón. En el barrio te llaman el cagón. Pero es un maricón, viejo culo rojo. Pero déjate, déjate. Su papija ahí en la zona roja. En la zona roja, no, en la zona roja vos te rompen el orto. Pero la reconcha de la siete veces puta a tu vieja, hijo de mi puta. ¿Vos qué opinión tenés de mi mamá? De tu mamá que era una vieja trola. Bueno, y aparte... Se habrá comido pija la vieja puta esa. Sí. La concha de tu madre, hijo de puta, que te voy a matar. Oíme, ¿tu vieja no tenía concha o no tiene concha? No, boludo, miren un tarrito de azafrán, mi vieja. No me diga, mirá que tiene diarrea entonces. Viejo puto. Y dale con viejo, ¿cómo sabes que soy viejo? ¿Vos te pareces que un tipo de noventa y dos años es viejo? No, sos un viejo trolo, hijo de reputa, que venís a darme manija a la concha de tu madre. Mirá qué palabrota, que decía, a ver, dame una consonante de palabrota. Pero a la concha puta de tu madre. No, 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 no pega, palabrota, agarrame, agarrame con... Pero mirá que sinvergüenza, hijo de puta, ¿por qué no me lo venís a decir acá? Voy ahí, te cago atrompada, maricón. Pero, ¿sabés, te pongo una mano encima y te hago mierda? ¿Qué mierda vas a putear si vos no sos hombre? La concha de tu madre, hijo de puto. Te dije recién que vos en el barrio te llaman el cagón y por algo será. El cagón, la concha de tu madre. Vos te la morfa doblada, hijo de una gran puta. Hijo de vergüenza, que venís acá a inventar cosas. Inventar cosas. ¿Por qué no venís con... Oí, vos tenés un garaje que es una mierda y también tenés un lavadero que, en lugar de lavarlo, lo ensucian los autos, ustedes. Sí. ¿Tenés un lavadero o no? Sí. Y bueno, entonces, tenés un lavadero... ¿Por qué no crees el auto a lavar? La reputa que te parió. Yo ya llevé el auto a lavar una vez allí. No lo llevé más porque no se piantaron destellos. Pero yo tenía un paraguas que muy seguido me lo metí en el orto, abierto, el paraguas, ¿no yo? Eres un viejo puto, la concha de tu madre. Pero mirá qué palabrota. Te juro que me decís, me hablas de una manera que me conmueve porque sos tan dulce para hablar. Mirá vos, viejo... ¿Por qué no te vas a la reputa que te parió? Pero la concha de tu madre, hijo de puta, que patinaba en el 2U, tu vieja. ¿En lo que ibas a patinar? ¿Vos patinabas? ¿Sabés con qué? Con cada pija que parecía la del burro, viejo puto. ¿Y vos cómo sabés que el burro tiene que...? Pero andá, viejo comilón. Pero dale con comilón y viejo. ¿A vos te parece que soy viejo? Pero mirá qué viejo, hijo de puta, qué calentura que me hiciste agarrar, la concha de tu madre. Ah, ¿te calentaste? Pero mirá vos que... Pero ¿por qué no te vas a la puta que te parió? Y viejo y la concha de la siete putas de tu madre. Pero a vos te chifla el orto, maricón. Andá, viejo. A vos te tengo que ver urgente porque hace mucho que no vomito y la puta que te parió. Que te parió, que te cago a bifo. Andá. Y si te pego una piña te mato. Pero no seas alcahuete y cornudo. Andá, la concha de tu madre. En el culo te han hecho un nudo. ¿Centro médico? ¿Hola? ¿Centro médico? Sí, Centro médico, ¿puedo hablar con él? Ahí el doctor tiene un secretario. No, tiene secretaria. Ah, secretaria. Bueno, no, entonces estoy equivocado, ¿eh? Porque, ¿a quién le puedo hablar? No, porque me dijeron que el doctor tenía un secretario que conocía bien los tratamientos y que me podía dar las explicaciones, ¿no? Bueno, más o menos, porque para usted era un tratamiento. Claro. No, lo que pasa es que no se escucha bien. ¿Por qué no arrima un poquito más la boca a la bocina? Bueno. Ahora sí. ¿Me escucha mejor? Ahora sí. Ahora sí. ¿El tratamiento cómo es? ¿Es una serie de sesiones o cómo es? Bueno. Porque no es para mí. ¿No es para usted? No, es para un primo hermano mío. Que cada día toma más. Y entonces yo estoy buscando cómo orientarlo, ¿no? Claro. Sí. ¿Él está dispuesto a atenderse? Sí. Si la primera entrevista es buena, él está dispuesto a atenderse. Porque yo le sugiero que venga un asesoramiento que es mi cargo. El cual se le puede aclarar y clarificar un poquito más. Sí. De la atención que se brinda acá. Porque yo le puedo dar telefónicamente una información a Ciencias Pocosomeras. No, lo que pasa en él es que es un poquito raro porque cuando él está en copas habla únicamente de sexo. Y todo el tema es sexo y sexo. Y eso preocupa porque a veces hay gente adelante y él usa términos como realmente si estuviera acostado con una mujer. Entonces es muy feo, ¿no? ¿Ustedes tienen casos parecidos, así? Bueno, acá hay de todo tipo de casos. Ah, ¿sí? Sí, de toda patología. Ajá. Pero no, en ningún momento lo va a atender una mujer a él. Porque este ve una mujer, y se llega ahí medio borrachito, ve una mujer y no la respeta. Se tira encima, este animal, ¿no? Así que por eso... ¿Un psicópata? Un psicópata. Claro, un psicópata, pero con las mujeres. Fijate vos que psicópata vivo, este, con las mujeres. A un hombre no se tira encima, arriba a una mujer sí. Así que sería bueno que yo lo lleve allí y que de entrada lo atienda, si es posible, algún hombre. Bueno, serían los médicos. ¿Eh? No sería con psicólogas, sería con médicos. Con médicos, claro. Porque la vez pasada yo lo llevé a un lugar donde atienden este tipo de personas y que al día siguiente andaba desnudo por el patio. Entonces ya es distinto, ¿no? Bueno, no, entonces ya eso es un caso para internación. Internación. No sé. Claro. No sé, no sé, no sé. Habría que verlo. Sí. Y no, ¿cómo lo van a ver desnudo? No, habría que verlo clínicamente. Claro, claro. Bueno, de todas maneras yo voy a averiguar un poquito más, ¿eh? Gracias. Escúchame, ¿cómo es tu nombre? Rigatuzo. Sí. Él dice, él se llama Rigatuzo y siempre dice, yo me llamo Rigatuzo y de la mujer no me abuso. Hizo un verso con el apellido y resulta que ve, estando en copas, ve a una mujer y ya se descontroló. ¿Hola? ¿Hola? No, ahora no se oye bien otra vez. ¿Usted qué es él? ¿Ah? ¿Usted qué es que, qué parentesco tiene con este señor? El parentesco mío, primo hermano. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a ir yo solo, primero, y averiguo bien las características de este señor, este primo hermano. Bueno, ¿cómo es el nombre? El mío, Falduti. ¿Falduti? Sí. ¿Y él? ¿Y él, Rigatuzo? Raúl Falduti. ¿Quiere querer un turno para un asesoramiento? ¿Cómo, querida? ¿Quiere querer un turno para un asesoramiento? No, no, no. Yo prefiero llamarla nuevamente y pedirle entonces un turno porque en este momento no sé en qué momento de la próxima semana voy a estar libre. Pero yo la voy a volver a llamar. Bueno. Gracias. ¿La recomiendo a algún profesor? ¿O de dónde lo sacó usted? No, no, del diario, ¿eh? Ah, bueno. Del diario que entre paréntesis decía tratamientos breves e inolvidables. ¿Inolvidables? Sí. Debería ser, perdón, debía ser breves e individuales, pero se equivocaron en el diario y pusieron breves e inolvidables. Claro, Rigatuzo ve inolvidables y se quiere anotar. Él ve todo del otro lado, de acá inolvidables, mujeres, ¿no? Es un poco delicado. Bueno. Hasta luego, señorita. Adiós. Hola, buenas noches, señora. Sí, ¿me espera un segundo? Pero, ¿cómo no? Me hubiera dicho, voy a cagar y vengo, pero no me dijo nada. Dama de compañía, si la compañía va a ser esta que te dejan en banda, cagamos. Vendrá para acá esta mina. Yo estoy con usted. ¿Hola? Sí. Sí, ¿me escucha? Sí, señora. Usted demoró un ratito. Demoré un ratito. Claro. Me dijeron que iba a llamar de diez a diez y media. Bueno, ¿sabe qué pasa? Que esta persona que está interesada en la dama de compañía, tú se encontró con un piquete y lo demoraron como la gran siete. De manera que... ¿En qué lugar? ¿De dónde me habla? De otro teléfono, señora. Porque se trata de ver si usted... Me dijo ayer que usted a veces puede hacer de dama de compañía, dependía del horario, pero si usted no lo podía hacer... No, no, no. ¿Eh? No. ¿No habrá hablado con otra persona? No, no. Hablé con usted. Usted me dijo que si usted no podía, que tenía alguien para recomendar. Sí, 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 sí. Ahora, ¿usted es el interesado? No, yo soy el hermano de la interesada. Ajá. Dime un perfil. ¿Usted puede hablar? ¿Perdón? Eh... ¿Usted está en alguna reunión? No, este... No, aquí al lado. Yo estoy en un bar, señora. Y entonces hay un ruido a veces. Bueno. Pero yo, después, lo entiendo perfectamente. ¿Usted me escucha bien a mí? Yo lo escucho. Bien. ¿Me puede dar un perfil de la señora? ¿Qué edad tiene? ¿Un perfil? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? El perfil de esta mujer es más o menos así. Tiene 64 años. Joven. Bueno, 64, más o menos joven, ¿no? Pero no es tan joven en su forma de actuar. Tiene algunas maneras un poco, en fin, que no están de acuerdo a la norma de todos los días. Pero todo depende. Le digo más. ¿64 años? Sí. Es un poco corta de vista. Sí. No ve casi nada. Sí. El otro día decía, no veo ni lo que digo, decía. Pero yo, en fin, a veces exagera. ¿Qué enfermedad es la que tiene? Tulilet. No la conozco. Tulilet, señora, es cuando a una persona las varices se le enroscan en el tobillo. Y entonces ahí es cuando la mujer pierde el control. Ahora, pero no creo que... Yo creo que si usted tiene una dama de compañía, todos estos detalles los tiene que sobrellevar. Hay un detalle más importante. A veces tiene un ataque de caspa y no puede parar. Pero, ya le digo, para eso necesitamos la dama de compañía. Si no, pobrecita, que se arregle sola. Ahora, la dama de compañía es compañía. Sí, compañía telefónica. ¿Cómo? Es entretenerla. Ah, es para entretenerla. Claro, esa es una dama de compañía. Si no, necesita una enfermera. Ah, mire, yo creí que comprendía todo. Enfermera, dama de compañía, tergiversi, todas esas cosas, ¿no? No, no, es acompañarla por el camino de la vida, ¿no? Ah, la, la. Eso sí, lo que dice... Ahora... Acompañar es, por ejemplo, si tiene una pequeña... ¿Me escucha? Sí, cómo no. Si tiene una pequeña depresión... Sí. Ayudarla. Ayudarla... Colaborar con ella. A que la vida, la vida es lo más preciado que tenemos. Desde ya, mire qué novedad. Y que ayudarla a que sobrelleve eso. Ayudarla, por ejemplo, jugar a las cartas, charlar, servirle un té. Por ejemplo, elegirle una película, leerle. Hay distintos tipos para entretener a una persona. Entiendo, señor. Hacerla sobrellevar el momento que está pasando. Claro. Yo entiendo... La primera, la atendería, pero no la entretendría. Ahora, perdónenme, señor. Esta mujer tiene una pareja. Cuando la pareja la visita, cogen que da miedo. Y entonces, ahí necesita que la compañía la deje sola, porque si no, este señor se garcha a la acompañante también. No, eso ya no es para nosotras. Señora, no digo que sea para usted, pero si en el movimiento, en el alboroto, le rompen el orto a usted, usted se va a sentir más cómoda. ¿Cómo? Que si a usted, señora, mire con qué delicadeza se lo digo. Si a usted, en un momento, toman una copita de oporto y al ratito le rompen el orto, entonces ya es distinto. Señora, yo voy a tener el placer de llamarla en cualquier otro momento. Usted ha sido muy amable, no me informó una mierda y ya quedo enterado de todo. Pero, señor, su vocabulario es... Señora, ¿qué le dije? Le dije orto. Le hubiera dicho, le rompen el ojete. Es distinto. Señor, buenas noches. No, buenas noches no. Yo voy a coger y vuelvo. ¿Hola? Sí. Sí. ¿Señor Carlos? Sí, señor. Ah, señor, yo le llamo de Radio FM Universal y estamos siguiendo todos estos accidentes que han tenido efecto durante este año. Por ejemplo, ¿a usted lo mordió una nutria? Sí. ¿Y cómo quedó, señor? No, quedé bien. Ah, ¿sí? Sí, sí. Porque la nutria se murió. La nutria se murió. Sí. ¿Cuánto hace de esto? ¿Seis meses, siete meses? Sí, más o menos. Más o menos. Ahora, ¿ustedes le hicieron una nota por televisión de que le había mordido la nutria? Sí. ¿Y le trajo alguna repercusión? Porque eso de andar alcahueteando que lo mordió una nutria tampoco es lo mejor, ¿no? No, no entiendo. No entienden las pelotas, señor. Le estoy diciendo que irá a andar propalando por todos lados, que lo mordió una nutria. ¿Qué sería si lo muerde un león? ¿Pero quién habla? Sí, señor, yo le hablo de FM universal, la mejor FM del mundo que se alimenta con sal. Pero estamos tratando de que la gente que ha sido mordida por algún animalito, como en este caso la nutria, a ver hasta qué punto usted tiene que indemnizar al dueño de la nutria, porque la nutria lo mordió a usted y se murió. Usted tiene una sangre de mierda porque mire que la nutria lo mordió hoy. ¿Pero por qué no te vas a la re putísima madre que te re mil parió? ¿Por qué no da la cara? Vení y da la cara, hijo de puta. Pero señor, usted me trata mal. Hola. Ah, buenas noches. ¿Valeria está? Sí, ¿soy yo quién es? Mire, yo la llamo, señorita, porque yo sé que usted participó en un casting para trabajar en un teatro. Sí. Y quería saber hasta qué punto usted cerró trato con esta gente o si todavía estamos a tiempo para hablar de algo que queremos hacer nosotros. Pero usted me llama por esa empresa, de ese casting. Bueno, yo supe que en el casting usted fue aprobada, aunque había algún que otro defecto. Pero, de cualquier manera, a mí me gustaría saber, por ejemplo, para trabajar en esta obrita donde usted tendría un papel bastante importante. Sí. ¿De cuánta plata tenemos que hablar? Bueno, usted me tendría que decir la cifra y yo decirle si acepto o no. Bueno, esto sería sábados y domingos durante todo agosto, septiembre, octubre y enero. Ah, buenísimo. Pero, ¿y entonces cuánto de ustedes están dispuestos a pagar? Bueno, mire, desde ya. Nosotros tenemos acá, trabajamos en pesos ahora. Serían 300 pesos por cada actuación. Ah, bueno. ¿Pero es de la obra de la que me hablaron o...? Mire, es una obra donde usted tiene que hacer un papel que le va a caer justito, porque en realidad no tiene que hacer ningún esfuerzo. Usted tiene que hacer el papel de prostituta. Discúlpeme, pero ¿usted estaba en la audición? Bueno, a mí me dijeron, me dijeron que usted podía hacer el papel. Yo no estuve en la audición. Entonces, ¿usted cómo sabe que...? Porque me dijeron, me dijeron, esta chica para el papel de prostituta es indicada. Ahora, también me dijeron que haría muy bien... Bueno, la verdad es que tengo condiciones para eso. Si usted me está pidiendo para ese papel, por la plata que usted me dice... Bueno, yo habría... O sea, si usted no me vio, no sé cómo hace para saber que yo tengo condiciones o no. Claro, yo no estaría tan seguro, porque aquí tenemos una foto suya, y en la foto no... parecería como que es muy chata, que por ejemplo, pechos, no. Bueno... ¿Qué medidas tiene usted? Bueno, yo tengo 95. ¿Años? No, 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 como años, señor. Ah, perdón. Discúlpeme, usted, estamos a creer que no me está cargando, porque usted entiende cómo es la situación actual, entonces no quiero creer que estamos hablando de cosas serias, ¿no es cierto? Está bien, yo me equivoqué recién porque hablé hace poco, hace un ratito, con un geriátrico. Sí. Por un señor que tiene 95 años. Sí. Y me quedó en la cabeza el 95, pero perdóneme, usted tiene 95... ¿Pero el señor del geriátrico era para la obra también? No, no, este es para internarlo, en otro geriátrico. Ah. Pero usted, señorita, por ejemplo, 95 cintura... Está en un geriátrico también. Ah, sí. Y como le dan clases de teatro, a veces van a buscar gente. Al geriátrico, ¿eh? Sí, pero esta no es una obra para el geriátrico, sí. No, no, para nada. Ah. Usted, en realidad, en realidad, ¿usted trabajó en alguna obra como lesbiana? Bueno, bueno, sí, un papel que estuve en una obra de Fassbinder, pero no teníamos escenas de sexo, ¿no? Era una situación lésbica, nada más. ¿A no garcha? No, 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 no tenemos, digamos, sexo, ¿no? No, no, no. Ajá. Mire, hablando de sexo... Sí. Le hago, le voy a hacer una... Igual era un papel, ¿eh? No, no, yo no tengo nada que ver con... Mire, le voy a hacer algo más, a ver si usted lo... No es que lo tenga que adivinar, pero, por ejemplo, ¿qué se parece que a un hombre le hagan el acto sexual que sea un sexo oral? ¿En qué se parece el sexo oral a una paella? ¿Saben qué? En que ninguna de las dos se la van a hacer bien en la casa. Ah, claro. Sí, bueno, mire, yo no sé cuáles son sus fines, si usted me está llamando por un trabajo, la verdad que... No, no, no. Pero voy a reunir un par de datos más. A ver, dígame, por favor. Sí. Eh, discúlpeme, usted me está hablando de la agencia de la calle Rivadavia, ¿no es cierto? De la agencia de la calle Rivadavia, mil seiscientos y pico. Acá me dicen que usted está estudiando y que trabaja en grupos de improvisación. Sí, sí. Usted tiene veintitrés años. Sí, es así. Sí, usted tiene esos datos de mi currículum. ¿De qué? Del currículum. Bueno, acá habla que el currículum suyo es bastante pronunciado, ¿no? Bueno, sí, en cuanto a experiencia laboral, ¿no es cierto?, me está diciendo. Porque siento como una... como... así como que usted me habla en doble sentido y la verdad es que no me está como incomodando. Claro, no, no es tanto en doble sentido porque yo cuando digo currículum quiere decir si alguna vez así de pasada a alguien le tocó el orto. ¿Usted sabe que currículum y orto es la misma? No, no, escúcheme una cosita, ¿no? Le voy a pedir, por favor, que me dé sus palabras, ¿no es cierto? Bueno, querida Valeria, perdóneme, yo le digo directamente. La parte difícil en el papel que le damos a usted no es que tenga que ser de prostituta, pero hay que inflar preservativos para probar si están bien. Usted vio que los preservativos, algunos fallan y después resulta que aparecen mellizos, ¿no? Sí, lo sé, bueno, lo sé, pero el tema es que hay que inflarlos así como si fueran globos de cumpleaños. No, no, si no son preservativos, tamaño baño, que usted tendría que inflar sin que se le flexione. Bueno, mire, escúcheme una cosita, señor, ¿por qué no me redondea la idea? Porque la verdad es que no la entiendo. Bien, le hago la última pregunta. ¿Sus orgasmos tienen control? Pero ¿de qué le está hablando usted? Le estoy hablando si usted garcha, señorita. Escúcheme una cosa, ¿a usted qué mierda le importa lo que sea garcho, no garcho, si me la ponen, no me la ponen? ¿Por qué no se va un poquito a la mierda? ¿Pero de qué me está hablando? ¿Por qué un poquito a la mierda? No, la verdad es que no, un poquito no. Pues vaya a usted, la concha de su hermana, siete mesinos, ¿no? Porque se podría ir dos meses bien a la concha de su hermana, ¿me entiende? O de su madre, si quiere, ¿me entiende? Bueno, es... ¿Por qué se volvió loco? ¿No me voy a aguantar que un viejo pervertido como usted, porque debe tener 95 años usted, eso es lo que le pasa y le queda mal la edad, ¿me entiende? Escúcheme, querida. ¿Por qué no se va un poquito a la mierda? ¿Por qué no se fija si te insula un preservativo y se lo mete bien en el orto? Hacete un masaje en el clítoris hoy. ¿Pero por qué no me lo venís a hacer vos, viejo verde? Yo, te lo voy a hacer yo, el masaje, con un fierro te voy a hacer. A ver si ven, el fierro, ¿por qué no te lo metes en el orto? ¿Por qué no te lo metes en el orto y te reís? Te reís, hijo de puta, ¿sabes por qué? Porque debes... Valeria, mirá qué verso te hago. Valeria, te quedó el orto a la miseria. Bueno, gracias, querida. Perdoná que te haya molestado. Ándate la concha de tu hermana. Buenas noches, señor. ¿Puedo hablar con Sebastián? El mismo está hablando. ¿Quién habla? No, yo le hablo, señor, porque tenemos... Entiendo que usted va a cantar así en lugares, algún evento comercial, casamientos, cumpleaños. Bueno, mire, yo soy cantante de ópera, no acostumbro a salir de eso, pero bueno, excepcionalmente se podría llegar a hablar. No sé a qué se refiere usted. Perdón, señor, no lo llamo para que usted venga a cantar gratis. Si no cree, digo, si usted viene y canta en este casamiento, nosotros estamos dispuestos a pagar hasta 500 pesos, pero que usted interprete por lo menos cuatro canciones. Cuatro canciones que, bueno, lo podríamos llegar a ver. ¿Para cuándo sería esto? Y sería para el otro sábado. Sí, bueno, sí, podría llegar a ser. ¿Dónde es esto? Bueno, esto es en Palermo, pero antes que nada, para que yo decirle a mi gente hasta qué punto usted puede ser un buen cantante. ¿Por qué? Hágame la gauchada. Cante a capela alguna parte de una canción que usted canta, un Ave María, Ridi Pagliacci. Ah, bueno, ni Ridi Pagliacci, ni más ni menos. Mire, así sin acompañamiento orquestal y por teléfono es un poquito... Quizás sería mejor que usted se empapara de mi currículum. Bueno, en realidad, señor, todo lo que le pido es que usted me haga el favor de cantarme un cachito, una canción, para que yo le diga a mi gente, mirá, este señor que yo llamé, yo lo escuché y canta bien. Sí. Y bueno, está bien. ¿A usted qué le dio la referencia mía? ¿Eh? ¿A usted qué le dio la referencia mía? No, me dieron el número de teléfono suyo y además que usted cantaba. Sí. Me lo dio un muchacho rock catagliata, no sé si usted lo conoce. Sí, lo conoce por cierto. Me suena, me suena, sí, sí, sí. ¿Campana le suena? Sí, también, del Tatro Colón. Bueno. ¿Hola? ¿El del timbre le suena? Hay una ópera el timbre, pero no recuerdo de quién es, es una ópera argentina. Hágame, señor, sea tan amable. Hágame escuchar algo porque no me animo a recomendarlo si no lo escucho un poco. Bueno, a ver, este... Cualquier, un pedacito de una canción. A ver. Bueno, usted me mencionó el Pagliacci de León Cavallo. A ver. Rí, Pagliacci, sol tu amor y de franco, rí del tuol, apelera el cor. Pero muy bien. Ahí es el final del Pagliacci. Muy bien, muy bien. Acá hay un par de amigos que se entusiasmaron tanto que aplaudieron. Usted es melómano, usted, de ir al Colón, este... No, escúcheme. ¿No me ha visto en escena? Escúcheme, Sebastián, entre usted y yo, usted canta para la mierda. Mucho ridi Pagliacci, mucho ridi Pagliacci, pero no se entendía un carajo. Usted en realidad considera que lo que cantó era una cagada, ¿eh? Bueno, no sé en qué sentido lo dice, o sea... En el sentido que era una cagada, cantó para la mierda. No, discúlpeme, usted debe tener presente que, bueno, por teléfono los armónicos se distorsionan y la riqueza de la voz no puede apreciarse. Usted debería venir al teatro y escucharme en una ópera. Yo creo que salió mejor por teléfono que si usted cantara personalmente. Pero no, hombre, yo le digo que si usted viene al teatro... Reconózcalo, Sebastián, usted canta para el carajo. Ya me está poniendo nervioso, no quiere reconocer que usted canta mal. Mire, si yo no recomendaba para este casamiento el papelón, ¿qué hago? No, discúlpeme. No, no, discúlpeme, unas pelotas le digo. No, escúcheme, no soy insolente conmigo, vamos a empezar por ahí. Porque si usted levanta la voz, yo puedo levantar la voz más todavía. No, no, no. Que para eso he estudiado. No. Entonces, vamos por partes. Yo a usted no lo conozco. ¿Usted cómo se dice que se llama? Yo me llamo Gandolfi. Bueno, hay un gran director de coro que se llama Romano Gandolfi. Así que usted debería hacer honor a ese nombre, señor Gandolfi. Pero, escúcheme, no se haga el alcahuete. ¿Qué me importa si había un director que se llamaba Gandolfi? Lo único que le digo, que menos mal que le pedí que cantara porque usted cantó como el orro. No, no, escúcheme, si es una broma, tampoco se la voy a aceptar como broma, porque usted no lo conozco. Yo le acepto la broma a la gente que yo conozco. Yo a usted no lo conozco. ¿Qué Gandolfi es usted, señor? Perdón, es que no es broma, señor. ¿Cómo se lo tengo que decir que usted canta mal? Ahora, discúlpeme, si yo canto mal, ¿por qué? Yo canto en el Colón, en el Argentino de la Plata, en Córdoba, en toda la sala de Sudamérica. Pero vos laburás de acomodadora, ¿y qué vas a cantar? No, no, no. ¿En el teatro? No, 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 no. Usted, yo no sé si esto es una chanza, pero yo soy uno de los asistentes líricos más respetados del país, y entonces yo tengo que calcular que esto es una especie de chiste, una broma. Pero vos vas a cantar, vos te aplauden los sordomudos, porque... Escúcheme, ¿usted está en un lugar público? No, hay público conmigo que es distinto. Porque escucho unas voces allí. No, las voces, no, yo estoy hablando desde un bar. Y claro, acá hay un batifondo bárbaro, y menos mal que no lo escucharon ustedes. Porque yo conozco su voz. Yo conozco su voz. No. Sí, señor, yo conozco su voz. Yo lo conozco a usted, el tatro colón. Usted es un hijo de puta, yo sé quién es usted. Usted es el hijo de puta que me chifló cuando hice tos que el año pasado. Yo sé quién es usted. Usted es un hijo de puta, señor. ¿Qué es ese ruido que se escucha? ¿Ve? ¿Qué está en el colón? ¿Qué es eso que se escucha? No. Oíme, señor. ¿Por qué se la agarró conmigo usted? ¿Qué mierda es usted? ¿Por qué no da la cara? Yo te doy la cara y la nuca, la puta que te parió. Yo eso no se lo voy a permitir. ¿Qué mierda es usted para hablarme así? ¿Cómo? ¿Por qué no me da su teléfono? Usted tiene mi teléfono. Déme su teléfono. Yo no tengo su nombre. Oíme, toma nota. Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo es el nombre, señor? El nombre de pila. El nombre, no, Ever Ready. Mire, señor, usted está jugando con mi paciencia. Muy bien. Y me gustaría escuchar cantarlo a usted. Usted que tiene esa voz, que se hace el gracioso. ¿Por qué no canta algo a usted? Escuchá, escuchá. No me tutee. No. Carajo. Porque no creo que grito, que para eso estudié. Bueno, está bien. Yo no sé cantar, pero te voy a decir un beso. No me tutee. Bueno, escúcheme, señor. Y señor, la pelota. Porque si me dice señor, respeteme. Bueno, yo lo respeto y le quiero decir. Carajo. Que yo... Que yo... Que me enojé. Pero la puta que... Déjame hablar. Te voy a decir... Y hable, la puta madre. Yo no canto, pero te voy a decir un versito. No me tutee, le dije. No me tutee. Bueno, oíme. Ahora usted me puso así. Usted me va a calmar, la puta madre. Con vos no se puede hablar. Te pones muy nervioso. Bueno, cante, cante. A ver, cante. Ahora lo juro yo, la puta madre. Te digo un verso. No me tutee. Le digo un verso. Cada vez que considero que tu amor es tan ingrato, te meto un dedo en el orto y lo dejo estar un rato. ¿Te gustó? Mire, aquí tengo una escoba. Métese en el orto. Justamente... Justamente... Usted es muy rápido con la palabra, ¿eh? Usted es muy rápido con la palabra. Pero le voy a decir una cosa. Yo tengo voz de barítono. ¿Usted sabe de qué tiene voz? No. De viejo trolo. Mira, viejo sí, pero trolo también. Bueno, ya ve. Porque usted es un resentido, señor. ¿Resentido sos vos que cantás para el carajo y todavía te pone nervioso? Discúlpeme, señor. Yo canto como el carajo. ¿Por qué mierda me contratan en el teatro con el teatro argentino? ¿Por qué mierda me contratan? El teatro argentino te contrata para que vayas a barrer. Señor, 22 de marzo estrenamos Don Juan de Mozart. Lo quiero en la primera fila de la plantilla del teatro argentino y lo voy a cagar a escupitajo cuando cante. A usted y a todos los pajeros que usted tiene ahí cagándose de risa. Es que, oíme, es que vos sos cantor de primera fila porque desde la segunda no se escucha una mierda. Ah, muy gracioso. Está bien, Sebastián, perdóneme, no hubiera querido molestarlo. Usted ha sido muy amable. Sí, usted no. No sé para qué carajo te llamé. ¡No me tutee! ¡No me tutee, carajo! A mí me llaman maestro del teatro. Usted no me va a tutear, me va a llamar maestro. Bueno, señor, me voy a despedir con usted, pero primero le voy a pedir, por favor, que sobre todo para toda esa manga de gente culta que usted tiene ahí con usted, haciendo estos llamados tan cultos, yo me voy a despedir de ustedes delicándole una canción. A ver. ¡Váyanse a la reputa madre que nos salió! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Torto! Hola. Ah, buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. ¿Ustedes son los productores del Charrito de Oro? Eh, sí, correcto. Ah, correcto. No, ¿sabe por qué? Le pregunto porque fue una sobrina mía. ¿Ya? Y le tomaron una prueba para ver si ella podía ir al programa del sábado, y me dice que alguien allí se pasó con ella, ¿no? le deslizó la mano por debajo de la pollera. Eh, no, jejeje, no. Le tocó el culo, señor, directamente. ¿Quién? Alguien que estaba allí. ¿Puede ser el señor Bonifacio? El señor Bonifacio no conozco a ningún señor Bonifacio. ¿No conoce a ningún Bonifacio? No, señor. Bueno, pero ¿puede haber un señor Roberto Requena? Eh, por ahí sí. Ah, ¿es usted? Es Corralto el mismo. Pero, le juro, le desconocí la voz. Aunque no lo había escuchado nunca, ¿no? Pero igual no me pareció su voz. Escúcheme, puede ser que a mis sobrinas se le hayan querido coger ahí. Eh, eh, usted se re... Usted goza, ¿ves? Yo le digo eso y usted goza. No sé, no, no, no acostumbran, ¿no? Sí, don Daniel. ¿Don Daniel? Sí. ¿Quién es don Daniel? Usted es don Daniel. No, que voy a ser don Daniel. Yo iría a ver allí realmente qué pasa, si se abusan de la gente o no. Pero tengo miedo que me rompan el culo a mí. Y, je, 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 usted goza porque le digo culo y que me rompan el culo. Ahora, usted no se lo rompieron nunca. Y todavía no, todavía estoy virgen. Todavía está virgen. La virgen de Mongo Aurelio es usted. Porque si usted está virgen, es muy raro que esté en Sábado Gigante o como mierda le llamen ese programa. Que es una cagada. ¿Tienen? ¿Alguno lo ve el programa este? ¿Cómo? ¿Alguno ve el programa del Charrito de Oro? ¿Usted lo ve? ¿Qué voy a ver, querido? Yo primero soy corto de vista. No veo un carajo. Y si no veo un carajo y escucho las boludeces que dicen en ese programa, ¿para qué mierda voy a ponerlo? Así es, pues. ¿Para qué lo ve entonces? Usted no es paraguayo, ¿no? No. ¿Usted qué es? Usted es argentino, ¿no? Hermano de un argentino. Sí. Pero, ¿usted no es paraguayo o no? No, señor. No, yo me cuento. Usted es puertorriqueño. No, señor. Su culo tiene dueño. Exacto, muchos años. Muchos años. 25 años, mi amigo. ¿25 años? Sí, que tiene dueño. Perdón, que tiene dueño. ¿Usted quiere ser dueño mío? No, no, porque usted tiene una cara tan fulera, o tan fulera usted no lo va a entender, una cara tan fea que parecería que le hubiera hecho el Estado. Bueno, de todas maneras, acá hay un chico, yo veo en un aviso, hay un chico con un sombrero mexicano. ¿Es verdad que un sombrero mexicano cuesta mucha plata? No. ¿No? Hay que ver el sombrero, no más, güey. Si veo el sombrero, me di cuenta, pero acá hay un aviso de mierda, con un chiquito, con una mano, levantando un sombrero, se lo podía haber metido en el culo el sombrero, porque de manera que lo tiene, lo tiene muy mal. Ah, ya, ya, ya. Estimado Roberto, yo hablé con usted y le digo con toda franqueza, usted es muy simpático, pero el programa es una cagada. Es una cagada, una mierda, una bosta, lo que a usted le guste, pero no lo pasen más. Ustedes atentan contra la moral de la gente, usted vea con la educación que yo le hablo. ¿Roberto? ¿Roberto? Sí, correcto. No corté, Roberto. Dígame, don Daniel, no más. ¿Cuál es lo que se queja usted? No, querido, no. El motivo mío era decirles que el charrito de oro es una mierda de programa y que no lo pasen más, porque la gente lo comenta y salen. Hay gente que, bueno, sale puteando directamente, ¿no? Y dice, para puta madre, carajo, ¿para qué mierda haber venido a ver este programa si es una cagada? Y todos se quejan contra Roberto Requena. Ya. Roberto Requena se puso en el culo una quena. ¿Sabe lo que es una quena? Lo mismo que se pusieron a usted allá en Maquena. No, la quena es un instrumento que permite decir que en un agujero entran siete agujeros. O sea, usted se mete una quena en el culo y entonces ya está malo con la quena. Señor Roberto. Dígame. Yo estoy bastante podrido de hablar con usted y por eso lamento mucho, pero le voy a cortar los huevos. Hola. Hola, buenas noches, señor. Buenas noches, caballero. ¿Usted es Antonio? Sí, señor. Ay, caramba, qué suerte que doy con usted porque estuve llamando durante el día. Claro, este es, a ver, ¿este es el número de la imprenta o de su casa? No, es de mi casa. Este, a esta hora, imagínese, estoy en casa y bueno, usted dirá, ¿a qué le puedo servir, señor? Sí, sí. No, no creo que me pueda servir en nada ahora porque yo le llamo por un trabajo que hizo para un agente de San Nicolás. Y yo soy comisionista y me dijeron que hablara con usted, por eso lo llamo a esta hora que no es la más oportuna, porque los colores que usted utilizó no tienen nada que ver con el original que le dieron. ¿Por qué? ¿Tuvo algún inconveniente? No, inconveniente no. Si los colores no son los correctos, no le sirve el trabajo que usted le hizo. ¿Usted lo recuerda? El cliente se llama Roca Tagliato. Ah, ¿de dónde me dijo? De San Nicolás. De San Nicolás, sí, sí. Pero lo que pasó es que ese cliente, él mandó los originales, o sea... Está bien, pero usted hizo los colores para la mierda, él mandó los colores originales, pero usted no los hizo bien. No, lo que pasó es que el señor mandó la película y en la película indica, por ejemplo, la parte de lo que es color de fotocromo. Sí. Bueno, en esa parte, usted imagínese que indica cómo se manejan los colores. Sí, pero escúcheme, Antonio. Sí. Usted me habla de que la película... ¿Qué? Robert Redford labura en esa imprenta. ¿Cómo es este facto? No, este... Dígame una situación. Antes que nada... No, una situación. Escúcheme. ¿Qué? ¿Usted, este... ¿Qué? ¿Representante de esta gente? No, no de esta gente. Yo soy comisionista y traigo encargos para... Es más, me encargaron que les lleve una prostituta mañana a la noche... Sí. ...pero todavía no encontré ninguna. ¿Usted conoce alguna? ¿Quién de cerca por ahí? Sí, acá hay unas cuantas, pero... ¿Usted qué quiere? ¿Cobrar también la comisión respecto a ese trabajo? No, no es trabajo, señor. Es puterío. Yo le estoy hablando de una prostituta que quieren que yo lleve a San Nicolás y usted me habla que quiero cobrar por el trabajo. No, si puedo, Garcho, yo también. Bueno, pero está bien. Pero usted me habla primero de un trabajo de imprenta y después me sale con prostituta. Y bueno, porque el trabajo de imprenta usted se está abriendo, que la película, que el original, que las pelotas, que el fotocromo, fotocromo las pelotas. Lo que pasa es que usted en esa imprenta, ¿cómo lo hace? ¿A mano lo laburo? Y tenemos una máquina que usted, si conoce algo de imprenta, ¿algo? Conozco. Bueno, usted conoce lo que es la Minerva, no la anaranjada, la Minerva. No, la Minerva y la Mineta también. La Mineta también. Bueno, me alegro mucho. Veo que es una persona que es multifacética. Usted está en todos los temas. No, multifacética será tu hermana. ¿Cómo me decís esa barbaridad? Bueno, mire con qué respeto le hablo yo, ¿no? No me deje faltar el respeto a mí porque no sé quién de los dos se va a cabrear primero. No, yo no estoy cabrero. Pero usted podría llegar a cabrearse si yo le dijera que en esa imprenta de mierda, donde no pagan el IVA, no pagan impuestos, no pagan nada, y usted, que va de cafillo allí porque va una hora por día, resulta que lo laburó y sale para el orto. ¿Sabe cómo me dicen a mí? No. ¿Usted conoce a Chicho de Catanzaro? A ver. ¿Nunca escuchó de hablar usted, por ejemplo, que le digan, este, aro aro, acá está Chicho de Catanzaro? No. ¿No? A ver, mande un aro aro, a ver. ¿Aro aro? Sí. El tema es así. Por ejemplo, ¿conoce el aro aro de Chupita y Chupá fueron al gallinero? No. ¿Chupita agarró la gallina y chupá los huevos? No me diga, qué va. No te lo para su repertorio. Sí, che, qué bueno. ¿No sabes otro? Y bueno, ya en este momento me agarra medio como dormido ya hasta ahora. Podríamos seguir hablando, pero, este, como dice uno, qué sé yo, es cuestión de que usted tenga un poco más de tiempo y mañana la podemos seguir. No, si no, bueno, yo te hago un aro aro. Mirá. Tus ojos son dos luceros que alumbran en ultramar. Quisiera ser marinero para romperte el orto. ¿Te gustó esa? Qué bueno, qué, pero tenés con qué vos. Con, oí, tenés con qué. Pero claro si tengo acá un sifón. A vos te ponen un sifón y te queda grande. ¡Ja, ja, qué bien! Decime una cosa. Sí. ¿Quién carajo te dio este número a vos? Debe ser algún pelotudo. Mirá lo que te voy a decir. Algún pelotudo. Mirá. Que no tenía nada que hacer. ¿Qué palabra? Y te dio este número y te dijo que acá había una imprenta. Acá, ¿sabés qué es esto? Es un prostíbulo, gilún. Pero me di cuenta de entrada. Pero te das cuenta de que vos... Por eso te hablé. Escúchame. ¿Vos sabés qué característica es esta? No. Ahora te voy a hablar con todo respeto. Dale. Pero para que aprendas algo. A ver. De Chicho de Catanzaro. Dale. Este número es una característica del Alto Palermo de Chingolo. Chingolo City. ¿Oíste habló de Chingolo City? ¡Eh! Bueno, es una de las ciudades donde existen los prostíbulos más grandes. Y acá, todos los que llaman por teléfono, es porque les gusta la garcha. Y yo creo que a vos te le debe gustar, pero en gran cantidad la garcha. Todo lo que llaman a este prostíbulo es porque los tipos tienen ganas de que le rompan el orto, ¿no? De venir a garchar acá, ¿eh? De que le rompan el orto. Así que si vos querés, podés venir, que acá te vamos a atender bien. Mirá, ese... Con todo respeto, ¿eh? Sí, con todo respeto me... Y te agachas, te la meto. ¡Ah, la puta! Vos sos poeta, la puta que te parió. También puteas, ¿sabes putear también? La sabes, este... Mirá, anotate esta. A ver... Escuchame. Si es para putear como puteas vos... No, pero te puteas cariñosamente. Oíme, te puteas cariñosamente. Sí, cariñosamente. Pero escuchá, al que no le gusta como soy yo, se puede ir a la reputa madre que lo parió. ¿De parte de quién? Sí, de Chicho de Catanzaro, aro, aro. Aro, 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 y te rompen el orto. Bueno, escuchame. Cerrá ese... Ha sido... Cerrá ese quilombo de mierda que tenés allí. Este quilombo, acá podés pagar 10 pesos, 10 pesos, tenés media hora, y te hacemos todos los servicios, habidos y por haber, todos. Sí, vos incluido. Pero si vos, si a vos te dieron este número, debe ser algún cliente que salió bien satisfecho de acá. Entonces te pasaron el dato y te dijeron la maíz. Antonio, ¿sabés qué pasa? A vos te chifla el orto y no lo querés reconocer. De manera que te dejo tranquilo con todas tus puteadas porque has demostrado muy buena educación. Si querés ir a San Nicolás con alguno de los que tengo acá, yo te voy a mandar alguno. Si vos me das la dirección a donde querés que te lo mande, vos dame la dirección y yo te mando un elenco de acá que vas a ver cómo vas a quedar en San Nicolás. Perfecto. Te van a decir, qué lo parió, qué lo parió. Entonces yo te digo algo muy sentido. Dale. ¿Por qué no remontás un barrilete así te rompen el ojete? Qué bien, te felicito. Te felicito, vas aprendiendo. No es aprendiendo. Antonio, mañana te la sigo y cerré esa imprenta que imprime con falta de ortografía. Falta de orto, ¿no? De ortografía. De ortografía, no seas maleducado. Acá los que te faltan son orto para romperlo. No seas maleducado, Antonio. Tenés 52 años y mirá la barbaridad. De pelotudo, sí. De pelotudo. Bueno, menos más que lo difícil. Y vos no tenés nada que hacer porque para llamar a esta hora acá... Te estoy cagando a gritos como no tengo nada que hacer. Bueno, corta. Bueno, ha sido un gusto, hermano. Chao. Sí, cuando quieras llamar. Cuando quieras llamar, un gusto. Sí, hoy a las 4 de la mañana te llamo. Grande, Taru. Grande. Hasta luego. Sí, hola. ¿Hola? Hola, sí. Ah, buenas noches, señor. Buenas noches, señor. ¿Usted tiene algún conjunto disponible para esta noche a las 12 de la noche? Y... ¿de dónde es? Bueno, no se trata de saber dónde es, señor. Le digo si tienen un conjunto. Sí, tenemos, tenemos. Pero así de inmediato. Tengo que llamar a la gente porque la gente creo que están trabajando. Pero escuche, ¿qué van a trabajar? ¿Cuántos conjuntos tienen ustedes? Un grupo de 6, Mariachi. Uy, por eso. Un grupo. ¿Y quién mierda los va a llamar a ustedes? No los conoce nadie. ¿El nombre de ustedes cuál es? Sí. ¿Y no ves? Una cagada. Sí. Ustedes, claro, tienen un nombre. Después van a la fiesta, empiezan a tocar la trompeta, hinchan las pelotas, que da miedo. Y la gente se va. Por eso ustedes debieran tener siempre un conjunto disponible. ¿Y qué? ¿A qué nos llama conjunto usted? Un conjunto. Usted dice un conjunto de 6. 6 pelotudos deben ser. Sí, pero yo tengo identificado su llamada. Le voy a llamar, señor. Llámeme urgente. Bueno. Adiós. Sí, hola. Señor, usted cortó recién. Sí, porque usted está hablando pavada, señor. No estoy hablando. No sé con quién estoy hablando, pero usted tampoco sabe con quién está hablando. Sí, yo sé. Sí, sí, no sabe. No dice que no, porque la forma que está hablando es que usted está diciendo cosas que no debe decir, porque yo a usted lo estoy tratando bien. Yo también lo traté bien. Pero usted está diciendo 6 pelotudos tocando la trompeta, dice. Sí, chupame la camiseta. Tomate la boludo. Pero dime la trompeta, metétela en el orto. Pero tomate la... No lo sé si es de nadie, usted de nadie. ¿De dónde sacó el número usted? ¿De dónde mierda quiere que lo saque? No sé quién mierda me lo dio y para qué te llamé, pelotudo. Si vos no sabés un carajo, ni de mariachi, ni dónde queda México, sabés. Pero, ¿qué es lo que usted quiera? Realmente, carame a pedo, retándome, ¿qué es lo que usted quiere? No, no. Yo arranqué pidiendo un servicio. Cuando usted me dijo, y ¿cómo mierda te va a tratar de usted si vos sos un pelotudo? Cuando vos me dijiste que tenían 6 y que esta noche a lo mejor sí tienen capacidad para ir esta noche a las 12 de la noche, porque nadie los llama a ustedes. Son 6 atorrantes que tocan la trompeta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo sabe que es atorrante? Sí, lo sé por la forma como llevan la trompeta. Uno lleva la trompeta bajo el brazo, los otros la llevan en el orto. Y hay otro que le ponen la trompeta en el orto al que está al lado. Hay en realidad un conjunto de mariachi. ¿Tienen que ser 6? ¿Por qué? Mariachi tienen ese 2 y de 6 a 12 músicos. ¿6? ¿6 en adelante? ¿De 6? Hablemos bien, hablemos bien, señor. Bien, vamos a hablar bien. Bueno, ahora sí. Bien. Un conjunto de mariachi deben ser entre 6 y 12 personas. ¿Qué os lo explico? Sí. Se compone dos trompetas, guitarrón, guitarra, vigüela, un solista y cuatro violines a cinco violines. Sí, ese es un mariachi. Sí, ese es un mariachi. Perdón, ¿tienen que ser todos masculinos? Porque ¿quién canta? Que ahí yo le dije a un solista. Ah, ¿usted canta con los mariachis? No. ¿Usted no? Yo no. Yo le iba a pedir que usted me cantara, aunque sea una parte de esta canción que finalmente la terminó cantando Santiago Arrieta. Y ustedes, no sé si la conocen. ¿Cómo se llama el título? La muerte andaba en la noche y yo llegué a Bariloche. Y andando en una canoa, me dijeron, cuídate por ese paso del río que te pueden romper el orto. Ah, ¿sí? Entonces yo, cuando me dieron esas características, yo me quedé un poco a la expectativa, ¿no? Ahora usted le rompieron el orto alguna vez, ¿no? Yo le pedí a usted hablar bien. ¿De dónde está hablando? Y yo empecé, de otro teléfono, pelotudo, ¿dónde querés que te llame? Y bueno, ¿para qué me llaman? Y te llamé para decirte que quería un conjunto de mariachi. Resulta que son seis maricones que tocan, el de uno toca el violín, el violón, el guitarrón. Son unos instrumentos de mierda, ¿quién carajo? ¿A dónde lo compraron? Porque acá en la Argentina no se vende eso. Además vos no sos argentino, vos sos de México. No, no estoy de México, soy bien argentino. No, no, no. Señor. No, no, no. Soy argentino. Documento nacional. Soy de la provincia de Misiones. Ah, la puta, ya te tengo... Entre corriente y misiones, bien macho soy. Bueno. Sí. Eso de macho... Sí, sí, bien macho soy, lo somos correntino, entre corriente y misiones. Vos sos macho con el orto. Sí, ojalá. Ponete el orto, a ver si como te dejo. No, si vos me decís ponete el orto que decís, te estás usando alguna palabrita fuera de todo. Sí, sí, sí. Por casualidad, cuando tocan los mariachis, ¿embolsan las ladillas o las dejan volar? No sé, veanlo usted por ahí. Ah, pero oíme, ¿sabe lo que son ladillas? Sí, sí. Bueno, entonces escucha esto. Es un bichito que se junta entre las bolas. Mirá, entre las bolas. Entre las bolas se juntan las perinolas. Y para vos me despido con un versito de mi creación. Bueno, dale, dale que yo te copio, dale. Bueno, dale. Sí. Ayer pasé por tu casa pensando que me querías. Me cagué en la puerta de tu casa. Ahora que no me querés, dame la mierda que es mía. Ah, está creyendo, Berto. Ahí para registrarlo. Claro, y también está el otro que dice, tus ojos son dos luceros que alumbran en ultramar. Quisiera ser marinero para romperte el orto. Mirá que bien. No conjuga para nada, ¿eh? No conjuga, pero sí. Juga, juga, juega. Tú te lo tomas a broma. Pero yo me he quedado muy nervioso. ¿Por qué tranquilice ese hombre? Estoy acostumbrado a la llamada grotesca como la suya. No digas. Porque sí, mucha gente llama. Nosotros tenemos mucha publicidad, ¿eh? Pablo, y aviso. Hay otro que quieren contratar, otro que vienen a joder. Y así como el teléfono es público y la línea es libre, entonces entra la llamada de cualquier boludo que dice cada pavada que no sabe lo que dice. No como yo. Uno tiene una mente fallada, pero nosotros somos sanos, así que no hay problema. Claro. Pero acá yo tengo su número. Algún día lo voy a identificar. No sé de dónde es usted. Bueno. Ya se lo doy. Tome nota del número mío. 392-72347. A ver. 392-72347. ¿Para qué me da? 16.011. Y para asegurarse la comunicación, agregue 7.114. Dividido 4. ¿Qué gana de gastar teléfono? Primero. ¿Qué gana de plata usted, no? No, yo no gasto teléfono porque cuando llamo un pelotudo no pago. No pago, ¿eh? Sí, aquí no estás cogiendo, entonces. Bueno, querido. Seguí con la trompeta en el orto y otro día te llamo. Bueno, llamo lo que nos quiera. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Salustiano Ramón Juan Antonio Vergatiesa. Eso, qué lindo nombre. Yo sabía. Bueno, nos vemos Salustiano. Chao, chao. Señor, ¿ese es el restaurante Old Boys? Sí. ¿Puedo hablar con el señor Alejandro? Sí, ahora él habla. Ah, ¿es usted? Sí. Bueno, le hablo, señor, porque usted la semana pasada, el viernes, atendió a mi familia, la familia Moscatelli, y me dijeron que usted estuvo sirviéndole, pero que usted era muy, en fin, como si la comida estuviera alterada. ¿Usted recuerda que algún cliente se haya quejado porque no estaba bien la comida? ¿Quién habla ahí? Le hablo de la familia Moscatelli. ¿Ustedes no la recuerda? Porque mi familia va allí muy seguido. Yo no voy, porque yo fui una vez y no me gustó el lugar. Pero ya no, ellos insistieron, y algo que comieron el viernes cayó mal, ¿no? Usted se me está cargando a mí. ¿Por qué, señor? ¿Cómo cargando? ¿Hola? ¿Hola? ¿Señor Alejandro? No, señor, hermano. ¿Ah, eh? ¡Hermano! ¿El hermano de Alejandro? Sí, señor. No, porque recién hablé con un señor que me dijo que era Alejandro, y me cortó. Ajá. Porque yo le dije que había estado mi familia, la familia Moscatelli comiendo así el viernes pasado, y la comida no estaba bien. ¿Moscatelli? Sí, y anduvieron con una diarrea de la gran puta. Entonces, su hermano, ¿cómo cortó? ¿Por qué? Que la comida no estaba bien, señor. Y no, que usted sabe muy bien que ustedes los viernes y los sábados, especialmente que va mucha gente, cocinan como el cubo ahí, porque ya le digo, era muy feo. ¿Cómo? Que cocinan, que ustedes cocinan como el horto los viernes y los sábados, porque va mucha gente, y ponen cualquier cosa. No, señor, aquí la comida es de primera, y dudo mucho, no dudo de su palabra, ¿no? Pero que la comida de acá haya caído mal, y es la primera vez en mi vida, mira que llevo muchos años que escucho esto. Mire. Porque es fresca de verdad. ¿Qué fue lo que comió, me puede decir? Sí, bueno, uno, mire, un pollito a la parrilla. Bueno. Que me dijeron que era duro como la gran puta, y yo dije, pero, sí, sí, era duro, es mercadería vieja, esta gente no vende mercadería fresca. Señor, me extraña que me diga eso, porque todos los días, aquí están las boletas de los pollos, que entran todos los días. Sí, pero al que se lo vende a usted, entonces se lo vende viejo. No, querido amigo, nosotros somos los cuatro hermanos aquí, y no tenemos empleados, somos nosotros los que manejamos todo. Y bueno, entonces, señor, entre los cuatro hermanos no hay uno que valga la pena, porque por lo que usted me dice, ustedes defienden una comida que es una mierda, y que usted... No, 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 usted está hablando mal, escúcheme, una comida que es una mierda, no, la comida de aquí es muy buena, hable bien, señor. Yo estoy respetando y respete. Escuche, yo le hablo bien. Si no, usted está hablando bien, que anda hablando como el culo, como la mierda, como todo, y eso es... Pero señor, si la mercadería... Es de primera la mercadería, y yo se lo aseguro. Está bien, si la mercadería es una mierda, ¿qué quiere que le diga? ¿Que era buena mercadería? Señor, está mal hablado. No es mal hablado, era una... No era una... La mercadería fresca. No era una mierda, era una remierda, y yo es la última vez que le digo a mi familia que vaya allí, porque además la mugre que hay ahí adentro, ¿para qué, no? Hay mugre acá adentro. Pero por Dios. Venga, ¿quiere venir ahora mismo? Pero señor, todavía los vasos los sirven con los labios marcados de las mujeres que lo usaron antes. Escúcheme, ¿quiere venir ahora mismo? Manga de prostitutas que van allí, y ustedes no lavan el vaso. A ver, a ver un momento. Sí, señor. Sí. ¿Qué pasó? ¿Usted lo lava los vasos o no? ¿Usted qué es ahora, Alejandro? No, Carlos. Carlos, el de los calzoncillos cortos y los dedos largos. Efectivamente. Qué bueno. Entonces, ¿por qué no vienen de a uno? Ustedes son cuatro hermanos, y entre los cuatro hermanos nos hacen uno que valga la pena. ¿Quién es el que habla? ¿Quién es? El de la familia Moscatelli. Raúl Moscatelli. No lo conozco. No lo conoce. No, escogí tanta gente. Yo no me acuerdo de todo. Ah, sí. ¿Se escogió tanta gente? Claro, no me acuerdo de todo. Pues, entonces, si usted se escogió la gente porque usted es homosexual, usted está hablando de escogerse a los varones. Claro, no me acuerdo. Y usted entonces debe tener el orto a la misera. No, no me acuerdo quién es. ¿Usted no se acuerda? No, no me acuerdo. Yo voy a ir por allí para ver si entre estos cuatro hermanos... Ustedes, en lugar de... Los cuatro hermanos no es del anís ocho hermano. Anís cuatro hermanos, cuatro pelotudos, que no sé para qué carajo atienden el teléfono si no saben qué decir. ¿Quién será este pelotudo que habla? ¿Cómo quién será? No, no, voy a forrearlo un poco más. ¿Cómo forrearlo? Pero, ¿pero por qué? Si yo le estoy diciendo la verdad... Eso, forro. ¿Por qué no venís acá a decímelo a la cara? Claro que voy. Claro que voy. Te lo digo en la cara y en la nuca, pelotudo. Vení acá, la concha de tu madre. Vení acá, decímelo a la cara, la puta que te parió. Mirá, mirá las palabrotas que estás usando. Vení acá, que te estoy esperando. Yo es que no te he dicho una sola mala palabra. Vení acá, que te espero, la puta que te parió. Yo ahí te voy a dar una patada. No en los huevos. En el orto te lo voy a dar. Bueno, algún amigo debe ser. No, no, amigo no. No, no, amigo no. Porque ya te digo, ustedes son todos asaltantes en la comida como el culo. Compran cualquier pollo y después la gente se ensarta. Comen allí y se cagan al día siguiente. Bueno, veníte por acá, veníte por acá. Vení a ir a cagar a Trompalao y a tus tres hermanos, que son nuestros tres revolú. Vení, vení, perrito, vení. Bueno, vení por acá. Bueno. Hola. Sí. Hola. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, pastor. No, no pasó nada, señora. ¿Cristian está? Cristian no, se fue. Ah, se fue. ¿Qué pasa el papá? Perdón, señora. ¿Vuelve esta noche? ¿Cómo se vuelve? Claro, Cristian. Vive allí. ¿El padre? ¿Eh? ¿Usted es el padre? No, no. Yo llamo preguntando por Cristian, porque él alquila la sala de ensayos y yo quería arreglar con él para llevar un conjunto mañana. Ana, pero ahora no sé, ¿es grande la sala de ensayo? No, es grande. Porque este es un conjunto, son 242 personas. Es un coro. Señora, si yo le digo a usted que tengo interés por la sala de ensayo, que tiene capacidad, y no sé si será suficiente para los 242 que están en este coro, y es un coro que cantan en coreano, señora, y cuando cantan en coreano, usted sabe que está acompañado de algunas flatulencias, o sea, se garcan que da miedo. Eh, ¿cómo me dice esto? Querida, te digo garcan, se da miedo, te hubiera dicho cagar, sería una mala palabra. Ahora te dije garcan, que es otra cosa. Claro, claro. Y escucha, él cobra 12 pesos la hora. Ajá. ¿Quién cobra 12? Cristian. ¿Pero no se le dice un Cristian? ¿Cómo no? Querida, hace 20 minutos que estoy hablando con vos, creyendo que allí vive Cristian, y la que vive allí sos vos. Claro, pero acá no hay ningún Cristian. No sé. Hay una sala de ensayo, pero no hay ningún Cristian acá. Ah, no, oíme, ¿no serás vos que cobras 12 pesos? Sí, yo cobro 12 pesos. Cobras 12. Ahora, ¿sos prostituta fina o más o menos? No, nada de eso, nada de eso. ¿Nada de eso? No, nada de eso. Prostituta no. No. No, yo sé... Amo de casa. Ah, bueno. Amo de casa, entonces te respeto mucho más. Yo sé que un tipo estuvo allí contigo y se le enganchó un testículo en un postigo. Mirá qué verso te hice. Querida, te mando un beso. ¿Qué habla? ¿Cómo? ¿No sabés? Juan Quintana. El de la volta manzana. Bueno, chao, mi amor.